Bienvenidos a PlanetaCG. En este nuevo curso vamos a hablar de otro programa de la suite Substance. Este es un programa que se conoce poco. Los programas que normalmente se conocen más son Substance Designer, Substance Painter, que son los, podríamos decir, hermanos mayores. Ahora, normalmente Substance Designer lo utilizamos para poder generar materiales, de acuerdo, de forma procedural o semiprocedural. Substance Painter lo utilizamos para poder pintar directamente en los objetos utilizando estas sustancias de forma procedural, sin riesgo de tener que trabajar con una resolución fija, sino que podemos trabajar con todo tipo de resolución que queramos. Pero hay otro programa que nos puede venir bastante bien. Si no tenemos tiempo o capacidades, conocimientos para poder crear un material directamente en Substance Designer, de forma procedural, pues lo que podemos hacer es hacer lo que se ha hecho desde hace un tiempo, que es lo de sacar una cámara de fotos, hacer unas fotos a los materiales que nos interesa y ya a partir de allí, de esa información de color, crear todas las texturas que nos hace falta, por ejemplo, para materiales de tipo PBR, que va a ser el tema de este curso. Entonces, si nos vamos a la web de Algorithmic, ¿vale? En los productos tenemos varios. Y entre estos hay uno que se llama Substance B2M, Bitmap to Material. ¿Vale? Pues le damos encima y, bueno, nos quedamos en esta página que es la oficial, ¿no? Y vemos este bonito material de roca que alguien podrá pensar, esta es una foto o a lo mejor es un material de Substance Designer. Y si yo os digo que realmente sí, que es una foto, pero a partir de la cual se han generado todas las texturas, ¿de acuerdo? Que necesitamos para poder definir en su totalidad este material. Bueno, este material, perdón, este programa es un generador de materiales PBR y no PBR, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿vale? Lo que podemos hacer, aquí hay un caso, tenemos una imagen original, ¿vale? Puede ser nuestra foto, puede ser una imagen que hayamos sacado, por ejemplo, de Google, de motor de búsqueda o de textures.com, una web especializada en texturas, da igual de dónde lo hayamos sacado o con nuestro móvil incluso, ¿de acuerdo? Pues a partir de esta imagen podemos sacar una textura de Base Color, de Normal, de Roughness, de Metallic y de Ambient Occlusion y hasta más, ¿de acuerdo? Y esto es justamente lo que vamos a ver en este curso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que haremos es lanzaremos el programa, este es, ¿de acuerdo? Veremos cómo funciona la interfaz, Visor 2D, Visor 3D, el panel de parámetros donde tenemos todos los controles para poder controlar de forma global ciertas opciones o más específicas, tipo de relieve que controla el Normal Map, y aquí a la izquierda tenemos un Visor 2D donde tenemos todas las texturas que se van generando dependiendo de las que hayamos decidido generar, ¿de acuerdo? Exportar, todo a partir de una imagen en color. Y luego tenemos el Visor 3D que es el mismo que tenemos en Substance Designer y Painter, entonces de muy buena calidad, ¿vale? PBR obviamente que nos permite previsualizar, podemos tocar las luces, así, previsualizar el resultado y conseguir resultados muy interesantes. Veremos también otro ejemplo de material, en este caso, estos son unos azulejos de terracota con algo de mármol, así, es un material más regular, ¿vale? Y de hecho, en ambos casos, veremos cómo poder hacer que este material se pueda repetir sin que se note en ningún corte, ¿de acuerdo? Esta es una característica de este generador de imágenes, perdón, de texturas, ¿de acuerdo? Para materiales PBR y no solamente PBR, ¿de acuerdo? Y por último, veremos cómo exportar nuestras texturas, decidiendo dónde exportarlas, qué nombre utilizar y cuáles texturas queremos generar. Y el último vídeo que veremos en este curso tendrá que ver con el hermano mayor, Substance Designer. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en realidad en Substance Designer tenemos un nodo que se llama Bitmap to Material, ¿de acuerdo? De modo que podríamos importar una textura, una imagen dentro de Substance Designer y utilizar este nodo con controles muy parecidos a los que tenemos en el programa aparte y generar nuestros canales, como veis aquí. Base Color, Normal, Roughness, Height y Amateur Inclusion. De modo que con este curso aprenderéis cómo poder, de una forma bastante rápida, conseguir un material PBR de alta calidad a partir de una sola imagen en color. De modo que vamos a empezar, os veo en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!